El modelo ya es historia, la cárcel de Barcelona ha hecho el cierre a punto de cumplir los 113 años. Sí, los presos que estaban ahí cumpliendo condena han salido ya esta mañana a otras cárceles y ahora, Estel Llobet, los pasillos están desiertos. Pues sí, ya lo veis, desde hoy la cárcel modelo es ya agua pasada, era la segunda más antigua de España, en su día fue puntera, pero se había quedado obsoleta y adecuarla en los nuevos tiempos costaba 25 millones de euros. Por eso se ha decidido cerrarla. Los últimos presos han pasado la noche aquí, en estas celdas del módulo 1, donde estaban los reclusos de confianza y esta mañana ya han sido trasladados. Entre estas paredes se han vivido multitud de motines y fugas y también se han convertido en el hogar de muchos presos emblemáticos, insignes, famosos. Y por cierto, que todo el que quiera poner un pie en la cárcel sin haber cometido ningún crimen tiene que saber que a partir del próximo mes ya será posible visitarla.